Amigos, ya inicia el Campeonato Mundial de Esgrima con nuestro querido Rubén Limardo. Así es, Carlos Arellán con los detalles. Buenas tardes, Maiana Verón, nos enlazamos y mucho más temprano que lo habitual con la información deportiva para pasar con la señal de la Televisora Venezolana Social TV si es que Rubén Limardo disputa el combate de la semifinal de este Campeonato Mundial de Esgrima en la espada individual ante el suizo Fabián Caute y nosotros de inmediato con la señal de la Televisora Venezolana Social TV. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información Estamos viendo la semifinal, primer combate Rubén Limardo contra Fabián Cauter de Suiza Inicio del combate Recuerden, son tres asaltos o tres mangas de tres minutos a 15 toques para avanzar a la final por la medalla de oro Ya ha asegurado el bronce Rubén Limardo convirtiéndose en el primer venezolano medallista en un Mundial de Esgrima Hay pasividad Vamos al segundo round Ambos espadistas están tratando primero de llegar lo más descansado posible a la final y se conocen bastante bien en este circuito europeo Recordemos que Rubén Limardo entrena en Polonia, hace vida allá y por supuesto se cruza directamente con cada uno de estos esgrimistas que dominan este arte que es Europa Comienzo el segundo asalto, Rubén Limardo, recordamos izquierda, Fabián Cauter a la derecha La pasividad, Luis, lo que significa es que el árbitro principal considera que ambos esgrimistas están dando por perdido El primer asalto, ninguno de los dos mostró intenciones claras de atacar El primer toque para Rubén Limardo Arriba Venezuela con Rubén Limardo Gascon Ganamos por cero Rubén Llegamos la repetición, midió la distancia Fabián Cauter cae en la trampa queda descolocado y Rubén Limardo logra el toque preciso y rápido para irse arriba 1-0 Aquí hubo un marque, pero fue contra el piso, la espada, no vale, y el árbitro ya ha invalidado las acciones Lo interesante también de la esgrima es la caballerosidad con que ambos competidores, ya sea un campeonato mundial, los Juegos Olímpicos se comportan, ¿no? La verdad es un deporte de caballeros y de damas también, por supuesto muchísima educación, muchísima deportividad Rubén guardando la distancia toque simultáneo 2-1 otra de las peculiaridades de la espada es que permite los toques simultáneos tiene que ser con una diferencia en tiempo menor a un segundo y ambos ejerimistas se llevan un punto, sigue adelante Rubén Limardo Gascon 2-1 Rubén sigue con su juego de piernas tratando de batir la hoja de Cauter Pera Tudia sabe que tiene la ventaja de un punto toque simultáneo siempre le va a favorecer estamos viendo a un Rubén mucho más calmado le deja el toque el número 3 Rubén precisamente jugando también al contragolpe con buena defensa Rubén está adelante 3-1 ahí vemos la repetición Rubén intenta batir la hoja y directo pulso preciso de Subjano de medallista olímpico de oro a la mano de Cauter vamos Rubén está adelante Venezuela 3-1 combate semifinal del mundial de esgrima Budapest 2013 es ahora el suizo quien debe atacar en este minuto que le queda para tratar de cerrar las acciones pero el problema es que la defensa de Rubén es impecable toque de Rubén y está nuevamente refrendando lo que estamos diciendo lo está esperando defiende contraataca marca el punto diferencia de 3 ahora en espada recordamos a varios de los amigos de selección nacional que nos han acompañado acá con una diferencia de 3 puntos a este nivel es mucha pesa bastante menos de un minuto para que finalice el segundo asalto de este combate semifinal de la espada masculina donde está el venezolano Rubén Limardo Guascon dando su pase a la final frente al suizo Fabián Cauter nacimiento de hierro ligamento y Rubén y Rubén el juego de pies si te fijas bastante inquieto asegurando la velocidad y la capacidad de reacción una de las cosas que su entrenador Ruperto Gascon nos estaba diciendo que estaba trabajando en aumentar la capacidad de reacción de Rubén Limardo que ya de por sí muy veloz por naturaleza Rubén 10 segundos van a dar por terminado el segundo round Rubén está arriba ese público que escuchan es público venezolano 4 por 1 debido a Rubén Limardo Guascon vamos ahora al tercer asalto que es parte de lo que ha ocurrido en este segundo asalto donde se produjeron todos los puntos ya que el primero culminó por pasividad le recordamos que Rubén en ronda de 64 venció al canadiense Marc Antoine Blas Belanger por 10 a 5 en ronda de 32 al español Julen Pereira 15 a 9 en ronda de 16 al holandés Basber Willen 9 a 8 eso fue muerte súbita llegaron igualados en el tercer asalto 8 a 8 y en muerte súbita a pesar de que la ventaja la tenía Basber Willen el punto fue para Limardo con su ya famosa y querida flecha aquella que nos dio ese punto número 15 para acelerar el oro ahí llegan a Rubén escuchando las indicaciones de su tío y entrenador Ruperto Gascon mientras Fabián Cauter ni siquiera se aceptó se notaba mucho más nervioso el suizo y tranquilo y tranquilo el venezolano vamos al último asalto vamos Rubén por el pase a la final de la espada masculina de este campeonato mundial Budapest 2013 la flecha pero bien la defensa de Cauter legrando el punto 2 se quitó la flecha de Rubén vamos a ver la repetición la hoja de Rubén queda fuera de balance y con un rápido movimiento de riposta Fabián logra impactar en el pecho de Rubén parece 4 a 2 y adelante Rubén 2 minutos 40 resta para este tercer y probablemente último asalto Rubén tiene dos aliados en este momento el reloj y la ventaja de dos puntos este es para Rubén el número 5 regresa la ventaja a 3 puntos vamos a la repetición en alta definición Rubén con el toque rápido logra desviar la espada de Fabián lo espera y con el mismo impulso al rival logra el toque definitivo 5 a 2 Rubén intentó la flecha esta vez si le tomó el tiempo por completo a Rubén hizo una finca baja recuperó la vertical y punto para 5 a 3 a la zona baja al pie de Rubén el toque el suizo scouter la diferencia vuelve a ser de dos favorable el venezolano Rubén y Mardo Gascon 5 por 3 quedan dos minutos para que finalice el combate toque Rubén toque Rubén punto 6 Rubén está tranquilo se ve está haciendo su juego manteniendo la distancia procurando mantener el marcador con esa ventaja de 3 puntos aprieta cuando debe apretar 1 minuto 50 Luis y más cerca otro toque directo para Rubén es el toque 7 y doble contacto va a aparecer no 7 a 3 estamos haciendo un chequeo de la punta ventaja de 4 para Rubén minuto 45 y otro punto va para Rubén y Anosolano 8 por 3 y que está sucediendo ahora Luis luego de un primer asalto con pasividad el que no hubo puntos y de un segundo asalto tan cerrado Fabián Cauter se ve obligado a buscar el combate eso por supuesto le brinda una ventaja psicológica a Rubén recordemos lo que pasó en Cartagena Silvio y Rubén Silvio logró sacar 2 puntos de ventaja y luego tomó la actitud defensiva para mantener la distancia y garantizar su pase 8 a 4 minuto 30 estamos viendo el campeonato mundial de Esgrima Budapest 2013 Rubén Limardo Gascón el venezolano único latinoamericano presente en este cuadro de 4 ya tiene asegurada medalla de bronce y de ganar acá estaría asegurando la plata Coco Rubén es el punto 9 9 por 4 arriba Rubén Limardo Gascón estamos a través de la televisora venezolana social TV venezolana de televisión y el sistema bolivariano de comunicación e información para todo el planeta www.tvtv.gov.vg arroba tv saldí en twitter y 24.013 la televisión digital abierta donde usted la puede observar en alta definición ese punto bueno señoras y señores usuarios y usuarias Rubén Limardo Gascón está muy cerca de avanzar a la final de este mundial de Esgrima Budapest 2013 la capacidad de recuperar de Rubén perdió el equilibrio enseguida pudo reponer y toma con guardia abajo a Fabián Cauter otro toque para Rubén el número 11 clase de campeón olímpico defensa contra ataque 11.4 recordamos que es hasta 15 puntos o hasta finalizar el minuto que resta y otro toque más estamos en la repetición y rápidamente Rubén logra el punto 12 el director estaciado con esas tomas tan magníficas de televisión en alta definición y nos perdimos en ese punto sin embargo para el nuestro 12.4 8 la diferencia simultáneo 13.5 perfecto dos puntos nos separan de transformar esa medalla de bronce en plata en guardia recordemos que mucho de la terminología que se usa en la esgrima proviene del francés es el idioma oficial ¿no? de esta especialidad deportiva 56 segundos a dos toques de avanzar a la final está Rubén Limardo nuestro campeón olímpico una repetición del toque anterior fíjate como dobló la punta de la espada la fuerza que le imprimió ese toque punto para cauter un cruce interesante de las hojas de la espada sin embargo el entrenador de Fabián nada contento por supuesto 45 segundos dos toques ahora un toque Luis a un punto de la victoria y avanzada al combate final está Rubén Limardo Gascon aplaile su tío y entrenador Ruperto Gascon y toda Venezuela con Rubén vamos Rubén por el toque 15 espera con calma lo tiene ahí está el toque 15 con su sello característico la flecha de dada el tricolor nacional Bondea está presente en Budapest finalista Rubén Limardo Gascon este campeonato mundial Budapest 2013 una vez más Luis tenemos el privilegio y el honor de llevarle a toda Venezuela a través del sistema bolivariano de comunicación e información la actuación destacadísima de un venezolano de un atleta fiel representante de la generación de oro de esa generación que tiene 12 años trabajando por el país formándose tanto en el deporte como en calidad humana y hoy tenemos que celebrar Rubén Limardo Gascon asegura medalla de plata y bueno Luis solo lo que hay para esa final para ver si tenemos medalla de oro campeón olímpico primero de agosto posible campeón un 8 de agosto un año y 7 días después igual hay que esperar esto no es sencillo es deporte de altísima competencia repetimos que Rubén ya con la medalla que había asegurado en semifinales se convirtió en el primer venezolano medallista en un campeonato mundial de esgrima y toda Venezuela lo celebra con el equipo venezolano presente bien y Rubén Limardo avanza a la final del campeonato mundial de esgrima en la espada individual masculina y Rubén Limardo y Rubén Limardo Gracias.